17 en punto, estamos en el mejor país del mundo con una persona que tenemos muchas ganas de entrevistar y de que venga a hablar con nosotros. Él es para mí el principal referente a quien consultar siempre con algún tema vinculado con la política internacional. Hace poco publicó un libro del que vamos a estar hablando ahora por Editorial Siglo XXI. El libro se llama Consejos no solicitados sobre política internacional, sobre unas conversaciones con Inde Pomeraniac y estoy hablando de Juan Gabriel Tocatrián. ¿Qué haces Juan? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Juan, antes de hablar del libro y de pasearte por el mundo, que para eso te invitamos, para que nos reflexiones acerca de ese paseo que queremos hacer con vos. A mí la política internacional me parece que es como la Champions League de la política o la Libertadores de la política, depende de qué te guste más como torneo emblemático. ¿A vos por qué te gusta la política internacional? ¿Qué te empezó a picar o a atraer de la política internacional? Bueno, fue una decisión un poco fortuita. Si puedo hacer este pequeño análisis temporal. Yo llegué a Estados Unidos para hacer una maestría. Mi formación es en sociología. Llegué a Nueva York. Tenía una cita en Nueva York porque ahí tenía unos parientes armenios. Yo soy de descendencia armenia. Me fui a buscar mi tía que vivía en Washington. Yo iba a Georgetown University. Mi idea era estudiar ciencia política. Lo tenía todo muy claro. Dejamos el auto estacionado a dos cuadras del Empire State. Íbamos a visitar a este famoso tío que teníamos allá. Bueno, resulta ser que volvimos al auto y nos habían robado las maletas. Y detrás de las maletas se robaron todos los papeles que yo tenía con la universidad, con lo cual no podía probar en Georgetown que yo tenía todos los requisitos para entrar en la universidad. Entonces, cuando me presento, me dicen, sí, pero aquí tiene que estar traducido, esto tiene que estar verificado, esto tiene que estar así, así, así. Y yo le digo, pero, perdón, pero no, me robaron, lo que usted quiera, pero traiga los papeles. Caray, no puede ser. Estoy jodido la vida. Me tomo un avión y me vuelvo a Buenos Aires. Llamo por teléfono. En ese momento les costaba mucho llamar por teléfono. Mi familia me dice, no, quedate, no podés volverte. Le digo, pero, escúchame, ¿qué voy a hacer acá si no puedo entrar? Bueno, te arreglamos los papeles, volvemos al Ministerio de Educación. En esa época, estoy hablando del 78, todo era un problema, todo era un problema. Entonces, me dice, pero allá está un amigo que se llama pa, 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 pa. Entonces, llamo al amigo y le digo, che, mirá lo que me pasó a un argentino. Y me dice, che, qué joda, no, no puede ser. Pero, yo tengo un profesor amigo que está en Johns Hopkins, donde yo terminé estudiando. Y, ¿por qué no lo vas a visitar? ¿Por qué no le decís que te interesa, que venís de América Latina, que tenés este problema? Digo, pero, ellos tienen relaciones internacionales, ellos no tienen ciencia política. Ciencia política la tienen en Baltimore, no en Washington. En Washington hay una sede pequeña de la Johns Hopkins para solamente relaciones internacionales. Bueno, voy a esta cita con este prominente especialista, su nombre es Riordan Roet, un gran brasilianista, dicho sea de paso. Entonces, le explico mi situación. Le dice, ah, qué interesante, qué interesante. ¿Y usted quiere estudiar acá? Bueno, yo quiero estudiar. Yo no me puedo quedar acá sin hacer nada. Entonces, me dice, bueno, ¿y los papeles? No, pero no le digo que los papeles me los robaron, no tengo nada. Me escucha, me escucha, me escucha, y me dice, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo soy el director del programa de estudios latinoamericanos. Bien, le digo. Entonces, le propongo algo. Usted vaya haciendo todos los papeles y los trae. Este semestre, usted está obligado a tomar cuatro cursos si fuera un estudiante regular, pero no lo es, porque no tiene papeles. No lo podemos admitir. Entonces, tiene que tomar dos cursos. Yo lo voy a permitir tomar dos cursos. El promedio para quedarse en la universidad es que usted se saque B, un equivalente a un 7. Si lo hace, bien. Pero como va a tomar dos cursos, solamente puede quedarse en esta universidad si se saca A, es decir, el equivalente a 10. Y uno de los cursos lo tiene que tomar conmigo. Muchos requisitos. Yo le digo, pero, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Era toda esa adversidad. Era toda esa adversidad. Pero, por otro lado, me estaba tirando una mano. Claro. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué hago acá? Me quedo, me voy, me voy a Argentina, no llegan los papeles, llegan los papeles, me vuelvo a Georgetown, no me vuelvo a Georgetown. Ok, le digo, me comprometo a hacerlo. No hay ningún problema. Y mientras tanto, voy buscando los papeles. Y a la semana me presenté, empecé a estudiar y terminé en relaciones internacionales. No es que yo busqué en mi vida las relaciones internacionales. O sea, en realidad terminaste las relaciones internacionales por un robo. Exactamente. O sea, eso es impresionante. En el libro, en las conversaciones que vos tenés con Inde, Inde te va preguntando, vos vas reflexionando y respondiendo en base a esas preguntas. El capítulo, el capítulo 1, que se llama ¿Y dónde está el piloto? El mundo del siglo XXI. Vos hablás de algo, ya para abrir el libro, que es el fin del predominio de Occidente. Sí. Después de tres siglos. Sí. Y ahí mencionás cómo es este mundo post-occidental. Bueno, ¿cómo es este mundo post-occidental que ya no es un mundo hegemónico, pareciera? Bueno, lo que trato de explicar, y busco usar un lenguaje lo más amable posible y comprensible, porque todos los libros que yo he escrito hasta este eran demasiado eruditos y los leían 28 personas. Entonces, desde hace años yo estaba pensando en hacer algo que pudiera ser entendible, comprensible, por aquellos que están en la disciplina, pero un público mucho más amplio. Interesados, motivados, jóvenes, lectores de otras disciplinas, etc. Y de ahí salió esta idea y este texto. Gracias a Indy, que además no fue una entrevista, fue un diálogo. Ella es magnífica. Es lo más Indy, sí. Es magnífica, magnífica. Entonces, lo que ahí trato de poner en términos más sencillos es una serie de conceptos que en la disciplina son muy complejos, pero trato de explicar que había un mundo dominado por Occidente desde finales del siglo XVIII, que tenía unos valores, unas instituciones, unos intereses y unas reglas dominadas y estructuradas por Occidente. Esto fue así prácticamente hasta los años 70, 80 del siglo pasado. Ahí empieza a haber un quiebre gradual. Y ese quiebre gradual tiene mucho que ver con el ascenso de Oriente en general. Hoy hablamos solo de China, pero hay que ir mucho más allá. Está China, está India, está Indonesia. Están un conjunto de países que hoy tienen una incidencia, una relevancia. ¿Y qué es lo que nos traen? Pues nos traen un conjunto de valores, intereses, instituciones y reglas totalmente distintas. Y detrás de esto, que es el que más empuja es China, lo que tenemos también es lo que uno podría decir el resurgimiento de viejos imperios, hoy Estados-nación. Me explico para ser más claro. Rusia, el imperio ruso, el imperio chino, el imperio otomano y el imperio persa fueron por Occidente o maltratados o obstaculizados o negados o utilizados. Con el avance de China avanzan también estos otros, hoy Estado-nación, Rusia, Turquía, Irán. Y estos son los insatisfechos. Algunos son revisionistas y otros no. Entonces lo que trato de poner de presente es que aquí, más que un choque, hay que entender que hay una readecuación fenomenal a nivel mundial. Inédita, porque siempre el traslado de poder se dio entre Occidente. Siempre lo miramos, bueno, sube Francia, no Alemania, no Gran Bretaña, no Estados Unidos. Bueno, ahora todo muda para un lugar del mundo en el cual tenemos una ignorancia supina. Ese es un problema, ¿no? Para tratar de comprenderlo, porque es verdad. ¿No? O sea, pensaba, mientras daba tu respuesta, es que hasta incluso a nivel vivencial, si es que eso tiene algún tipo de relevancia para cuando uno observa el mundo, las tradiciones, los valores son de Occidente. Es decir, nosotros entendemos ese mundo más o menos, pero lo entendemos. Ese otro mundo, no. Ese otro mundo, no, y lo debemos entender, porque si vas más adelante, en uno de los capítulos, yo lo que digo es, todo nuestro sistema educativo debe también cambiar. Sí. Porque necesitamos que nuestros estudiantes vayan a estos países, vayan a la India, vayan a estudiar a China, vayan a estudiar a Corea, vayan a estudiar a todos los países que puedan en Oriente, que se formen, que se capaciten, que entiendan otras idiosincrasias, culturas, hábitos, comidas, etc. Y también nuestros empresarios, porque también lo menciono en uno de los capítulos, en el año 2022 fue el año de mayores exportaciones de la Argentina, arriba de 85.000 millones de dólares. El intercambio con la India, ese año, fueron 6.400 millones de dólares. El intercambio con España fueron 3.000 millones de dólares. Ahora bien, uno le pregunta a los embajadores, ¿y dónde querés ir? A Madrid, ¿quién quiere ir a Delhi? ¿No? Y los empresarios, no, 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 no. Fuimos a una feria en España, muy importante, que se hacía en Barcelona. No, 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 andá a la feria en Calcuta, andá a otro lugar del mundo. Prepárate porque eso está ahí, es muy competido, tenés nichos, podés aprovecharlo. Y tenemos que entender que además hemos sido un país abierto a la migración. Ahora, tenemos que entender con la cabeza abierta que tuvimos para recibir, ahora para entender a los otros. Estamos hablando con Juan Gabriel de Tocatrián sobre el último libro, Consejos no solicitados sobre política internacional. Son conversaciones con Inde Pomeraniec. Es un libro que, bueno, Juan recién un poco lo contaba, en la génesis de por qué decidió hacer este libro. Y es un libro muy ameno, muy aquel que le interese mínimamente, que tenga alguna mínima curiosidad por la política internacional, lo puede leer porque no requiere de un conocimiento académico particular para poder avanzar. Así que es más que recomendable en esa línea. Pensaba, recién cuando contabas esta nueva configuración del mundo y este ascenso de los ex imperios, ¿no? Mencionaste a China, a India, a Irán y a Rusia. Y a Turquía. Y a Turquía. Mira, hay diferentes instituciones y demás, pero también hay diferentes valores. Y hay valores que son muy ríspidos para nosotros. Digo, estás hablando de países que no son estrictamente democracias, pero sacá la papeleta institucional. Son países que, en algunos casos, no hay lugar para las minorías, de ningún tipo. Son países donde se violan derechos políticos y demás. Y por otro lado, son países con los que tenés que convivir y hacer negocios. Entonces, ¿cómo manejás esa diferencia en algún punto tan radical en los valores? Pero, por otro lado, el pragmatismo para que eso no termine haciendo un choque de planetas. Mira, yo empiezo todos mis cursos, todas las clases que doy en DITELA desde hace muchos años diciéndole lo siguiente a los estudiantes. Este es un curso para problematizar, no para resolver. Yo no les voy a dar, aquí no tengo ninguna receta. Lo más importante, a mi modo de ver, es entender antes de juzgar. Entender no significa justificar. Y entender ayuda a ponderar. Si yo me paro ahí, me paro didácticamente ahí y me paro analíticamente ahí, tengo que tener la disposición de, por lo menos, comprender las dinámicas generales y particulares de estos países. Y debo buscar aquellos ámbitos en los cuales yo pueda tener una interlocución práctica y pueda entender que, para muchos temas, esos países son altísimamente relevantes para Argentina. ¿Qué decir de la posición histórica que la India, por ejemplo, ha tenido respecto a Malvinas con Argentina? Esto es fundamental. ¿Qué decir del rol de China como comparador de Argentina? Entonces, ¿esto quiere decir que yo debo abrazar in toto a estos países y validar incluso aberraciones que tienen? No. Quiero decir que tenemos que entender cuál es la agenda en la cual tenemos compatibilidad y diferencias. Y también doy un ejemplo de este gobierno poco conocido que muestra que este es un juego más complejo. Doy el ejemplo para que se entienda. Nos proclamamos adalides desde el gobierno, quiero decir, de la democracia en la lucha contra las autocracias, etcétera, etcétera, etcétera. Y que además pertenecemos a Occidente. Y los valores que abrazamos son de Occidente, sin duda alguna. No hay duda. Bien, en marzo de este año, en marzo de este año, en la Comisión sobre la Mujer de Naciones Unidas, ¿cuál fue la posición de Argentina? Fue semejante a Irán, Nigeria, Rusia, Irak. Y uno dice, bueno, maestro, ¿cómo es esto? Es decir, ¿cuáles son las compatibilidades de nuestros valores en ese caso? Entonces, lo pongo simplemente como que es un lugar complejo. ¿Cómo separamos intereses de valores? Yo digo que más que separarlos, tenemos que juntarlos. Y tenemos que ver en aquellos con los cuales compartimos intereses y valores y aquellos que compartimos intereses particulares, entendiendo que en algunos casos deberemos hacer una política más firme respecto a derechos humanos, por ejemplo. Por ejemplo, respecto a el no uso de la fuerza. Y esto lo tenemos que poner de presente frente a estos países. Categóricamente. Argentina fue el único país, de los grandes de América Latina, de los grandes de América Latina, que en la Comisión de Derechos Humanos, a raíz de la invasión rusa a Ucrania, votó luego en la Asamblea General, dado que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos era un argentino, Villegas, se llevó el tema de la suspensión de Rusia de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Votó en contra de eso Brasil? ¿Votó en contra de eso Chile? ¿Votó en contra de eso Colombia? ¿Votó en contra de eso... Perdón, Colombia no votó en contra de eso. México. Argentina votó a favor. Porque sí, no puede ser que alguien que violó sistemáticamente el derecho internacional tenga un lugar de relevancia permanente en la Comisión de Derechos Humanos. Acá hay un problema. Entonces, otra vez, intereses más valores y ponerlos de presente también como cartas de negociación. Pensaba decir en la pregunta que te hacía el profe y en tu respuesta, Juan, a lo que vos dedicás también un capítulo del libro que es lo que llamás la internacional reaccionaria. Y pensaba esto porque ese ejemplo que vos diste es claro de que la mirada de un mundo partido supuestamente en dos, donde de aquel lado se violan derechos humanos o se atenta contra minorías y de este lado no, bueno, claramente es más complejo y con el avance tal vez de esta internacional reaccionaria en Occidente, estas cosas ya son un hecho, ¿no? Estas cosas que antes o quizás se miraba hacia Oriente, bueno, ahora pasan en Occidente con total contundencia. Cuando vos hablas de internacional reaccionaria, ¿a qué haces referencia específicamente? Mirá, hago referencia, todos los que están aquí en esta mesa son muy jóvenes, entonces voy a hablar de algo que nunca vivieron. Está muy bien. Algunos conocemos cosas que pasaron antes de que nosotros hayamos nacido igual. Bueno, esta semana pedimos Gereza Stis, por ejemplo. Lo agarró porque está en cuestionamiento eso. Viste que la diputada salió a decir que no, ella no lo sabía porque nació en el 93, bueno, está bien. Bueno, en mi época cuando yo era joven como ustedes existía la Internacional Comunista, la Internacional Socialista, la Internacional Demócrata Cristiana y estas eran estructuras político-partidistas muy bien organizadas, transversales, porque estaban en todos los países, tenían cuadros, liderazgos, centros de debate, etc., etc., y articulaban posiciones políticas concretas y tenían vinculaciones entre países y dentro de países en alianzas sociopolíticas muy específicas. Eso colapsó, colapsó la Internacional Socialista, muy debilitada hoy por hoy, después de la experiencia socialista y socialdemócrata en Europa. Europa existe todavía, sí, pero está francamente golpeada, sí. La Internacional Demócrata Cristiana colapsó con Italia, que era el portavoz fundamental. Y en América Latina, la democracia cristiana en Venezuela o en Chile, bueno, han ido perdiendo mucha influencia. Y la Internacional Comunista vemos que también tuvo un mal pasar a pesar de los intentos de reconstrucción. Esa lógica organizativa, transversal, yo la veo en un conjunto no de partidos, sino de movimientos, organizaciones y personas. Y la llamo a ese conjunto dispar, pero con semejanzas, Internacional Reaccionaria. ¿Es lo mismo Trump que Bolsonaro, que Milley? No, en cierta medida, y sí en otra medida. Trump es un empresario metido en la política, que además aprovecha a un partido republicano que lo termina cooptando y que lo lanza ese mismo partido, ahora es otra vez candidato presidencial, Bolsonaro es un ígnito legislador que está ahí, nunca pasó ninguna ley, nunca hizo nada en el Congreso, pero se aprovechó de una circunstancia, amarró a toda la derecha y fracciones distintas, del agrobusiness, la derecha más recalcitrante, los socialdemócratas brasileños, etc. El evangelismo. El evangelismo, y se catapultó con eso. Y Milley no tuvo, la libertad de abranza, no podemos decir que sea ni siquiera un partido vecinal, pero organizó, vía una condición muy particular de Argentina, una posibilidad de tener un proyecto que tuviera estos nexos con estos otros personajes y proyectos. ¿A qué voy con esto? Que siendo distintos, tienen muchas similitudes. En todos los casos siempre hay un pasado glorioso, fundamental. Un pasado que era honor para el país, y que se perdió, alguien lo perdió. Tienen, en general, valores no premodernos, antimodernos en muchos casos. Tienen capacidad de interlocución con una nueva fuente empresarial, que ya no es ni siquiera el capital financiero. Por ejemplo, son las tecnológicas. Son las que están vinculadas a las monedas, las bitcoins y todo ese tipo de instrumentos. Entonces, tienen foros y ámbitos privados y grandes fundaciones que le ponen toneladas de plata y comparten un conjunto de cosmovisiones semejantes. Y creen que, además, Occidente no se dio cuenta de que todo está mal, y ellos son los adalides de Occidente para luchar contra el comunismo, donde ya no existe el comunismo, digamos. Pero no importa. Contra el comunismo, contra China y contra todo eso. Entonces, ¿son distintos? Sí. Están amalgamados por un conjunto de prácticas y propósitos, también. Y entonces, lo que yo llamo internacional reaccionaria es menos articulado que las viejas internacionales, pero mucho más sofisticado y mucho más denso y con un lugar hoy decisivo. O sea, hoy es la internacional más poderosa del planeta. Hoy no es un fenómeno fugaz. Este es el punto que yo quiero hacer. No es, bueno, perdió Le Pen, qué bueno, los franceses se dieron cuenta de todo. Bueno, perdió la derecha en Gran Bretaña, en el Reino Unido, qué bueno. Bueno, no avanzaron tanto en Alemania, avanzaron un poco, pero no suficientemente todavía. No, esto está para quedarse. Gane o pierda Trump, vuelva o no vuelva a Bolsonaro, le vaya bien o le vaya mal a Milley. Esto está para quedarse. Juan, sabes que recién te escuchaba, y hay como una lógica en esta reconfiguración que se están usando términos que... Hay una biblioteca que decía que eran anacrónicos, izquierda, derecha, comunismo, fascismo. ¿Son realmente etiquetas anacrónicas o son etiquetas que podemos ir usando o que deberíamos volver a usar? Mira, tu pregunta es excelente. Hay una parte del diálogo con INDE donde hablamos particularmente de lo que para muchos se llama el regreso de la religión, cómo hoy incide la religión en los asuntos internacionales. Y yo le decía a INDE, en la respuesta, es que tenemos una propensión muy excesiva, a mi modo de ver, particularmente los académicos, y luego esto adopta un lugar también entre los políticos y los tomadores de decisión, a proclamar fines. El fin de la historia, el fin de la soberanía, el fin del Estado, el fin de la geopolítica, el fin de la religión. Bueno, el punto es que todo volvió y junto ahora. Entonces, todas las cosas se van superponiendo y amalgamando y generando sociedades que además hoy son más exigentes frente a, por supuesto, a los gobiernos, pero son también en muchos casos más xenófobas, son en muchos casos basados en criterios religiosos ultramontanos en las variedades de las religiones monoteístas, están predominando los sectores más radicales. ¿Qué decir de la soberanía? ¿Cuáles son las medidas que implementó Trump primero, Biden después, y que promete volver a aplicar a Trump? Cada vez más soberanista, cada vez más proteccionista. ¿Qué decir de que las ideas no contaban, la ideología no contaba? ¿Cómo no cuenta? Cuenta cotidianamente, divide aguas, parte aguas, polariza. Entonces, a lo que voy con tu pregunta es que vivimos un mito exagerado del fin de las cosas y no supimos ver que estaban regresando. Todo esto estaba como una capa baja. Estábamos festejando la globalización, estábamos festejando el avance planetario de supuestamente la democracia que viene en retroceso significativo, inclusive en Occidente. Estábamos diciendo que, bueno, los valores iban a ser compartidos, íbamos a confiar en la economía de mercado, íbamos a confiar en el pluralismo político. Bueno, todo eso se empezó a regular, a frenar. y entonces mi punto en esto es tratemos de ver por qué renació y por qué está acá. No sé cómo va a ser el futuro, pero que eso renació, se potenció, se exacerbó y se entrelazó, para eso no tengo dudas. Estamos con Juan Gabriel Tocatrián. Su libro, el último que ha publicado es Consejos no solicitados sobre Política Internacional, son conversaciones con Inde Pomeraniec, publicada por Siglo XXI. Quería preguntarte un poco por lo que pasa en el aula con tus alumnos y alumnas, no sé qué edades tendrán, pero con esto que vos decís de no sé qué futuro se viene, viste que a veces cuando nos ponemos medio apocalípticos con todos estos temas, hay algo que siempre resurge, que es como perdimos la posibilidad de pensar en un futuro y de imaginarlo, vuelven estas cosas de, no sé, pienso en la tendencia ahora de las Tradwives, las esposas tradicionales, estas minas que están en TikTok cocinando, viviendo para su marido, como volviendo un ideario de los 50 donde supuestamente las cosas estaban mejor y en realidad estaban re mal para las mujeres. ¿Hay algo de estos regresos que tenga que ver con la saturación del ser humano para imaginar una utopía? Ni siquiera tenía una utopía, pero un futuro donde te imagines qué derechos podés conquistar, por ejemplo, qué discusiones podés tener. Mira, tu pregunta es pertinente en dos niveles y la voy a contestar en los dos niveles porque me estás hablando del aula. Yo viví 20 años en Colombia, mi esposa es colombiana y mi hija nació en Estados Unidos y es tremendamente colombiana y porteña a la vez. ¿Por qué nicho la final de la Copa América? Buena pregunta. Estaban los tres países. Nosotros en la casa festejamos así que salimos ganando. Está muy bien. Entonces, la primera vez que yo estuve en un aula fue en el año 1982. Yo daba el curso de cuarto año en la Universidad de los Andes que se llamaba Coyuntura Internacional. Yo tenía 28 años, voy a cumplir 70 horas. y los estudiantes que yo tenía en aquel quinto año en Colombia tenían todos 22, 23 años. Cuando yo hablaba y daba material de lectura había naturalmente una situación muy sencilla y muy práctica. Comprendían que era la Guerra Fría, comprendían el lugar de Estados Unidos en América Latina, comprendían una serie de cosas porque estaba en la cotidianidad la vida de todos aquellos y aquellas estudiantes y yo. Entonces había un lenguaje común y ese lenguaje común permitía por lo tanto hacer algunos tipos de debate en los cuales se volvían por supuesto mucho más polémicos y el profesor tenía que dar cuenta y tener mucha cintura, además era un argentino hablándole a un público colombiano y la gente decía bueno, ¿y este tipo de dónde viene? ¿De qué planeta cayó? Hoy en la Universidad de Itela yo doy el curso de cuarto año que se llama Problemas Internacionales Contemporáneos. Yo voy a tener 70 y los que se sientan ahí siguen teniendo 22 y 23 años. Entonces, mi distancia es enorme. Entonces, yo tengo que tratar de llevar cada vez más una reflexión crítica tratando además de mostrar que en una situación como la que estamos viviendo donde yo percibo y creo que también lo digo en el libro una fatiga frente a la paz un mundo que está fatigado de paz muy tentado a mayor pugnacidad yo tengo que buscar en primer lugar que entiendan que comprendan que me interpelen me cuestionen y a su vez conciban la posibilidad de superar eso porque si no le estoy dando escúchame el menú para la catarsis negativa de estos jóvenes y de estas jóvenes ¿no? Entonces y lo que percibo es que las chicas y los chicos hoy son muy conscientes del desafío que tienen por delante y perciben perciben que algo está mutando y quieren saber por dónde agarrar cómo leer cómo interpretar pero yo sigo viendo 42 con 42 años de diferencia la misma motivación la misma motivación el único que enveje yo fui yo además Juan una más y vinculada con esto que estabas respondiendo y que mencionas en tu libro la guerra fría uno de los pilares constitutivos fue esta idea de la aniquilación mutua como potencialidad para conseguir la paz ¿no? la idea contradictoria que a partir de la llegada de la era nuclear y la posibilidad de que efectivamente nos muramos todos con una guerra nuclear bueno ese empate técnico entre las dos grandes potencias hegemónicas de ese momento que eran Estados Unidos y la Unión Soviética y todo el desarrollo de la guerra fría bajo esa amenaza ahora recién hablabas vos de las cuestiones que vuelven porque muchas veces se decretó demasiado temprano el fin y cuando yo me acuerdo que tenía no sé tenía 13 14 años y me acuerdo cuando llegó el final de la guerra fría era bueno se acabó la amenaza nuclear y sin embargo vos alertás permanentemente ahora de que estamos en un momento como pocas veces en la historia de la humanidad de peligro nuclear ¿por qué crees eso? ¿qué es lo que está pasando? mira yo creo hay dos o tres cosas distintas y empiezo con un símbolo y y voy luego a algo más concreto y más práctico para que se entiende el argumento hay una famosa universidad que es más conocida por los aspectos económicos la escuela de Chicago ¿no? entre los economistas es muy conocida sí bueno pertenece a la universidad de Chicago en el año 47 unos científicos de la universidad de Chicago físicos matemáticos crearon un boletín que tenía en ese momento dos páginas y se llama ahora ya es una publicación más más gruesa y probablemente la más reputada en el mundo en la materia que se llama el boletín de científicos atómicos arriba hacia la derecha en el 47 empieza la guerra fría Estados Unidos ya había usado el arma atómica en Hiroshima y Nagasaki y estamos en las fechas recordatorias trágicamente de eso y la Unión Soviética iba a pasos agigantados para tener sus propias armas nucleares entonces ponen un reloj con dos manecillas y lo llaman el reloj apocalíptico el reloj del día final y el Doomsday Clock ese es el nombre específico y ponen las manecillas a siete minutos de las doce de la noche tratando de sugerir con eso que se estaba avanzando de una manera bastante peligrosa a una situación de una potencial confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos ex aliados en la Segunda Guerra Mundial terminó la Guerra Fría y estos científicos que cada dos años movían las agujitas según la intensidad de problemas la pusieron a 17 minutos o sea estamos mucho más lejos estábamos mucho más lejos la distensión qué suerte la Rusia va a ser incorporada y Occidente va a ser un puente con Rusia y bueno los chinos se van a quedar por allá ok nada de eso ocurrió entre otras cosas en el tiempo más reciente volvió a aparecer el relojito como lo hace habitualmente y por primera vez en la historia de este reloj está a 90 segundos de las 12 tratando de señalar la peligrosidad a la cual hemos llegado en gran medida por un conjunto de prácticas y específicas en este caso la carrera armamentista ya existe la carrera tecnológica armamentista ya va en vías de ser espacial también los presupuestos de defensa son Biden desde el último año de Trump hasta este año Biden todos los años fue superando el gasto militar del año anterior estamos hablando solamente del presupuesto de defensa de Estados Unidos alrededor de 850 mil millones de dólares está creciendo significativamente la capacidad naval de China Rusia sigue siendo el país que tiene más ojivas nucleares más de 5.500 ojivas nucleares el conjunto de los nueve países que tienen ojivas nucleares el conjunto total de todos los países lo cual hace un total aproximado de unas 12.300 ojivas nucleares tiene la capacidad destructiva si se usara de un millón de bombas como las que se lanzó en Nagasaki y Orochima y los países están preparándose para una disputa cada vez más intensa por eso no estamos en un mundo inestable estamos en un mundo peligroso y además tenemos menos instrumentos de moderación los factores de moderación se están debilitando se debilita Naciones Unidas su consejo de seguridad faltan líderes políticos con capacidad de negociación hay puntos calientes en el mundo aquí y allá ahora es Ucrania y es Gaza y puede ser Taiwán y va a ser Sudán y puede ser Venezuela en fin tenemos una una cuantía de tensiones internacionales que me parece que nos obligan a pensar otra vez en algo que también en los 90 habíamos abandonado y es la lucha por la paz creímos que se había terminado eso bueno terminó la guerra fría no hay nada más que hacer bueno yo diría que si hay un momento para un renacer entre otros de parte de los jóvenes de un movimiento pacifista global es este carísimo Juan es muy interesante escucharte muy interesante muy interesante por suerte ya no soy joven lo tienen que hacer otros ya sé con qué relojito voy a soñar esta noche claro no pero es apasionante escucharte Juan y a quienes les despierte curiosidad nuevamente les recomiendo porque es muy interesante lo van a poder leer con facilidad no requiere de conocimientos académicos para nada es el libro consejos no solicitados sobre política internacional son las conversaciones de Juan Gabriel Tocatrán con Inde Pomeranique así que más que recomendable háganme caso y cómprenlo y leanlo Juan ha sido un placer que estés con nosotros para mí un gusto y un honor muchas gracias por este intercambio tan lindo muchas gracias gracias